¿Por qué no te atreves? Es que te veo tan bella. Raquel, yo te quiero. Estoy desesperado. No seas tan cruel conmigo. Raquel, siempre has sido tú que has desechado mi vida. Y tú la mía. Y tú la mía. Pero podemos hacer nuestras vidas. Mira, yo le pediré a todos que se tranquilicen, que olviden todo lo que pasó. Pero si tú te opones a que Max se haga cargo de los negocios, la gente va a murmurar y va a imaginar cosas. Por favor, Raquel. Sí, señora, pero usted sabe que Maximiliano inventó todo ese asunto de mi boda precisamente por esto. Por querer adueñarse del dinero de Antonio. Y si ahora yo lo permito... No, no, no. Es que no quiero volver a oír hablar de esto, Raquel. Es que no quiero creerte, entiéndeme. Es que no puedo creerte. Es que Maximiliano es mi hijo. Y yo no quiero pensar que es el monstruo que tú dices. Entonces, ¿prefiere pensar que el monstruo soy yo? No, Raquel. No, es que... Ay, es que yo ya no quiero pensar nada, nada. Yo quiero olvidar todo lo que pasó. ¿También se va a olvidar de Antonio? Raquel, te lo pido como un favor muy especial para mí. cuando tú tengas tu propio hijo, entonces entenderás muchas cosas. ¿Qué pasó, mamá? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues... Me dijo que sí. ¿Aceptó? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo la convenciste que le dijiste? La convencí porque... porque es buena. Y si ella es así, entonces el que está mintiendo eres tú, Max. Ay, mamá, por favor. Yo te juro que no estoy mintiendo. Lo que pasa es que ahora que está embarazada tiene miedo a decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no quiere ir a la cárcel. Pero eso es normal, tú lo entiendes, ¿no? No. No, yo ya... yo ya no entiendo nada. Bueno, de todos modos, lo importante es que la convenciste. No ven, mamita, ¿eh? Gracias. Todavía no se me nota, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? Cinco meses. Pues para cinco meses estás bastante panzona. Ay, no, no es cierto. La verdad, si no me dices que estás embarazada, yo no lo creería. Oye, manita, necesito comprarme ropa. ¿Necesitas? Bueno, quiero. Oye, pero si tienes muchísima ropa y tampoco es bueno abusar. ¿Abusar de quién? Si todo es tuyo. No, no es mío, es de Antonio. Está igual. Marta, ¿tú crees que de verdad ha muerto? Pues, ¿qué quieres que te diga? Desapareció hace casi cuatro meses. Ya no llores, hermanita. Tienes que resignarte. Pues sí, es muy fácil decirlo, pero no puedo, Marta, no puedo. Buenos días. Hola. Siéntate. Te advierto que si me sigues pidiendo estas cantidades cada mes, me vas a dejar en la miseria. No exagentes. Además, no te puedes quejar. Todo ha sido para ti. no solo la fortuna de Antonio, sino su mujer también. ¿Has tenido noticias de Claudio? Ajá. Llamaron de Roma. Hiciste muy bien en mandarlos a Europa, ¿eh? Camila estaba muy histérica. Sí. Bueno, pues, me retiro. saludos cariñosos a Raquel. Señorita, párenme una liquidación para el señor Pablo Martínez. No, no, simplemente dígale que no necesitamos más de sus servicios. Gracias. Estoy harto del mugroso pescado. ¿Qué piensa? ¿A su mujer? A mi mujer y a mi hijo. ¿Tiene un hijo? Todavía no nace. Oiga, ¿y cuándo cree que va a estar lista esa balsa? En un mes. ¿En un mes? ¿Ya podremos irnos? Sí. Oiga, ya quedamos que me va a dejar ir, ¿no? Ya le conté todo lo que sabía de don Maximiliano, de don Rodrigo. No te preocupes de eso. Todavía nos podemos ahogar en Antamán. pero ¿cómo te atreves? ¿Qué es lo que te veo tan bella? Raquel, yo te quiero. Estoy desesperado. No seas tan cruel conmigo. Ruel siempre has sido tú que has deshecho mi vida. Y tú la mía. Y tú la mía. Pero podemos rehacer nuestras vidas. Ahora estás libre y una vez que nazque ese hijo, pues... Jamás me casaré contigo, Maximiliano. Y ni muerta me tendrás, ¿sabes? No seas tan muteas. ¡No seas tan llero, ¡No seas tan pleno! No seas tan Еще button. ¡No seas tan derrotemная way! ¡No seas tan leve! No seas tan de navidad